¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Patsy Casas, le queremos invitar para que nos acompañe a su noticiero Telemundo 20 a las 5 de la tarde. Esta tarde nuestra reportera Alicia Neaves nos tendrá toda la información en cuanto a cómo conducir allá afuera con esta tormenta invernal que ha azotado áreas del Permian Basin. Por supuesto las temperaturas por debajo del punto de congelación, las condiciones en las carreteras peligrosas. Además le tendremos también alerta de tránsito. Esperamos por ustedes, Telemundo 20 a las 5 de la tarde. ¡Gracias!